viernes 4 de agosto la tengo con que julio porque estuve 30 días diciendo julio 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 y no ya es agosto cuarto creciente sol sale a las 7 43 y se ponen las 18 15 san juan maría vianney día del panadero o sea que es el día especial del panadero un saludo a todos los panaderos del mundo y de la tierra por lo menos acá en argentina es algo largo que dice no te inclines ante la adversidad más bien opone audazmente a ella tanto cuando tu suerte te lo permita y se virgilio está muy bueno este tocó algo lindo chicas chicas de youtube no agaches la cabeza ante la dificultad no en vez de eso oponete con inteligencia tanto como tu suerte te lo permita esto está bueno porque hoy día se enseña a no instruirse a aprovecharse del sistema y hacer un pelotodo básicamente y esto dice no te inclines ante la adversidad la adversidad pueden ser muchas cosas puede ser una situación difícil en la familia puede ser un problema de matemáticas que no puedes resolver cualquier cosa o intentar hacer invitar a una chica salir y no tenemos entonces más bien oponete audazmente con inteligencia secretivo a ella tanto como tu suerte te lo permita o sea trata de llegar lo más cerca del límite posible sin caer del precipicio y tampoco te abuses muy buen consejo por qué tiene todo ese condimento de anda anímate tienes suerte averigua hasta dónde llegas a suerte no sabes no podés tenés algo complicado bueno tenés manera de sortear lo siendo audaz si se puede no hay no hay obstáculo que no pueda sobrellevar está está muy bueno lo que dijo virgilio y la verdad que lo súper recomiendo tenganlo muy en cuenta no te inclines ante la adversidad más bien opone audazmente a ella tanto como tu suerte te lo permita es como que así exprimirlo todo ahí no se está súper esto no 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 puedo reflexionar nada a eso simplemente es puro ánimo puro ánimo se explica solo esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos y hasta mañana y buen consejo se los súper recomiendo